La Diputación Provincial ha convocado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 12 de marzo por la que se convocan oposiciones para seis plazas de administrativo, una plaza de médico-psiquiatra y una plaza de arquitecto. La Diputación de Ciudad Real ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Este lunes, los acuerdos de la Junta de Gobierno de 12 de marzo de 2019 por los que se aprueban las convocatorias de oposición libre para proveer en propiedad seis plazas de administrativo de administración general, una plaza de técnico superior médico-psiquiatra y una plaza de arquitecto superior. Las instancias para tomar parte en esta oposición deben presentarse en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al que aparezca anunciado en extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado exclusivamente por medios electrónicos a través del formulario denominado Participación en Procesos Selectivos en la Sede Electrónica.